Amigas, hoy en Material Inflamable hablamos de relatos de terror. Pero no de un terror cualquiera, terror sexual. ¿Recordáis el crimen de Alcácer? Las de mi generación, seguro que sí. Tres adolescentes secuestradas, violadas y asesinadas por desconocidos. El truculento relato que hicieron los medios sobre el crimen tuvo un mensaje claro para nosotras. Si no quieres que te pase lo mismo, no se te ocurra salir a divertirte por la noche con tus amigas. No hace falta irse tan lejos. Todas las generaciones tienen su relato aleccionador. Hace dos años tuvimos otro gran éxito. Los pinchazos a mujeres en discotecas para agredirlas usando la sumisión química. A ver, ¿sirven estas retóricas para prevenir la violencia contra las mujeres? ¿Tiene que ser a costa de que recortemos nuestras libertades sexuales? La derecha lo tiene claro. Es capaz de aprovechar una campaña de prevención de las agresiones sexuales para darnos pautas de comportamiento y seguridad a las mujeres. Increíble que esto pase el 25N, ¿verdad? Pero pasa. También hay quienes están dispuestos a rechazar una agresión sexual y defender los derechos de las mujeres, pero solo si se trata de mujeres blancas y occidentales. Y si el agresor es un menor no acompañado, negro o musulmán, mucho mejor. Terror sexual y racismo, dos por uno. Qué mejor que aprovechar la lucha por nuestros derechos para verter discursos de odio. La violencia hacia las mujeres es un tema jugoso para los medios y cuanto más espectacular, pues más audiencia. Es más rentable hablar de sumisión química por pinchazos y de chicas aterrorizadas que del problema que tienen muchos hombres con su sexualidad. Pero la violencia hacia las mujeres no es solo gasolina para el entretenimiento televisivo, también lo es en la ficción. ¿Por qué mueren tantas novias de superhéroes en los cómics? Porque es la forma más sencilla de darle una motivación y una dimensión trágica al héroe. Otro tópico habitual. Romantizar el acoso sexual. En Crepúsculo, el vampiro adolescente acosa y espía a la protagonista con la excusa de protegerla. Y esto se muestra como un acto de amor. Se mete en su cuarto sin su permiso, la sigue por la ciudad… Precioso. ¿Cuántos personajes femeninos acaban locamente enamorados de sus secuestradores? Yo al menos he contado tres en las películas protagonizadas por Arnold Schwarzenegger. Amigas, nuestros cuerpos y nuestras libertades sexuales no son un campo de batalla. Que no nos roben el relato de las violencias machistas.